En conferencia de prensa, la Federación Salvadoreña de Fútbol dio a conocer los precios de los boletos para el duelo de Liga de Naciones de CONCACAF contra la selección de Jamaica en el Estadio Cuscatlán. Está programado para el sábado 23 de marzo, la hora 8 p.m. de El Salvador en el Estadio Cuscatlán. La preventa se iniciará a partir del día de mañana 8 de marzo. En platea costará 30 dólares, para los niños 10 dólares. En tribuna 15 dólares, para los niños 7 dólares. En sombra 12 dólares, para los niños 6 dólares. En sol preferente 8 dólares, para los niños 4 dólares. Sol general 5 dólares, para los niños 3 dólares. Luego de la victoria 3-1 ante Guatemala, el presidente de la FESFUT afirmó que buscará consenso con la primera división para que haya un microciclo de trabajo la próxima semana previo a enfrentar a Jamaica. Los jugadores que participarán en estos dos encuentros con esta selección van a estar a partir del día 17 concentrados y luego del partido del día 23, por la mañana del día 24, saldrán para Washington a enfrentar el partido de carácter amistoso contra la selección de Perú. La preventa de boletos iniciará el viernes 8 en Kioscos de La Taquilla. La próxima semana se darán detalles del dispositivo de seguridad. La concentración de la selección para la fecha FIFA de marzo iniciará el domingo 17 y el lunes 18 se unirán los futbolistas que militan en el extranjero. Se pondrán a la venta 28 mil entradas para el juego decisivo de Liga de Naciones de CONCACAF entre El Salvador y su similar de Jamaica programado para el sábado 23 de marzo, en el cual se conocerá si la selecta clasifica o no a la próxima edición de Copa Oro. Desde la Federación Salvadoreña de Fútbol y con imágenes de Carlos Santa María, informó para Fanáticos Plus, Milton Aparicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!